¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a Proyectos Boycott. Este ya es como la misión 11, 12, la verdad no recuerdo, pero vamos a hacerla. Esta misión no es más loquita o sin pez todas, cada vez se va poniendo un poquito más pesada. La idea es sobrevivir, aunque tengamos algunas bajas, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Ahí viene alguien, ahí hay alguien ahí. Uff, bien, gracias. Gracias por su cooperación. Vayan por allá, por favor. Bien, gracias. Arresto al sospechoso. Ok. Ok. Sospechoso bajo control y listo para evacuar. Recibido. Continúa admisión. Bueno, vamos a entrar acá. Miremos con el... ¿Cómo es que se llama eso? Se me vino algo en la cabeza, pero no. Es que el Dermawand. No, pero el Dermawand no, eso no existe. Sí existe, pero es algo para la cara. Un para... Un producto para mujeres, pero no. No es que se llama esto, hombre. No me acuerdo. No me acuerdo. Mare, mare, mare. Pero qué viscoso, Dios. Qué viscoso. Qué vi... Nah. Qué viscoso. Ni que esto era todo pegajoso. De pronto aquí, en esas aguas, que esto es un sospechoso muerto. Una rata. Continúa admisión. Ese no era el Sensei de... de la Tortuga Ninja. Un minuto de silencio. Tengo entendido... que hay un policía encubierto como... a escondidas. Yo creo que es este. Vamos a ver. Un nunca sabe. Siento unos pasos. Oigo unos pasos, se quieeebra mi voz. Soy que viene una por mi... Ay, saca entonces. Soy policía, no disparéis. Uy, perdón. Uy, muere, muere, muere. Agente secreto, Jennings. Formate detrás de mí. Entendido por tu información. Perdóname, agente. Sospechoso. Sospechoso muerto. What the fuck? Levanta las manos y tírate al suelo. Equipo de asalto a Cot. Sospechoso en un toco control. Está en muy mal estado. Comprendido. Contactando con los médicos. Ay, perdonas por algunos disparos. No sé si estás vivo, pero... Me empezaba a poner nervioso. Debes estar... Debes estar más... Podrido. Equipo de asalto a Cot. Hemos contactado con Jennings. Que te vino. Ahí en la casa. No hay nadie más por aquí. Equipo de asalto a Cot. Tenemos a un sospechoso muerto. Cucarachas. Tenemos a un sospechoso muerto. Comprendido. Estoy en cabeza. Situado detrás de mí. La sodio. La sodio. En camino. Aquí está algo señor. Demasiado. Pues... Sientes calor freírse en todo el cuerpo en ese momento. Toto. Aquí se vea un equipo de asalto localizado. Tiene ahí por acá. Creo que estén en cuenta ahí que estén en el segundo piso. No hay nadie que mirar, creo. No hay nadie que mirar, creo. Ah, ya sé. Ya me acordé cómo se llama esto. No el Derma One, sino OptiOne. Ya. Ya me acordé. OptiOne, creo. O sea, el de OptiOne. Creo que sí. No me acuerdo. Tiene que ser algo, pero bueno, disparamos de todas maneras. Y si era. La ventaja es que al momento de disparar, como que ofrece una luz, pero es muy disparo. Al suelo, manos arriba. Cot, aquí equipo de asalto. Sospechoso muerto. Comprendido. Esperando más información. No te voy a echar las manos porque ya lo matamos, ¿no? Esto es lógico. Vea. Bueno. Pero luego la otra entrada tiene espejos bien finos. Reagrupaos y preparaos para avanzar. Alta calidad. Entendido. Vamos hacia allí. Estamos con usted. Veo a los policías. Tengo un sospechoso. ¡Tirad vuestra sal! ¡Tirad! Agente abatido. Sospechoso en el atravesado. Agente abatido. Despejad. Mopeos. Estamos en ello, jefe. Levanta las manos en el que me comiendo. A veces hay alguien aquí atrás. Vamos, vamos. A través de en tierra, vamos. Bueno. Uno se está despachando. Pisa una gente de la tierra. Tum. Tum. Tuna como si hubieran hecho una baja. Equipe de asalto. Tenemos un sospechoso muerto. Recibido. Permanecete alerta. Suspechoso localismo. P Never tijd. 1 me sentí con una granelina por unos segundos esto es un chiquero esto aquí abrid y despejad, avanzad cuando estéis listos entendido a ver que hay por acá moveos muchachos despejado por ahora despejado confieso que a mí adiós lo corté por mi dinero por los lados tenemos a un sospechoso muerto recibido continua admisión ni yo te contrataría bueno ah bueno que como por uno de los lados donde estamos ahora no son las otras escalas tomad posiciones por allí entendido el movimiento en posición ah no, no, no hay necesidad es la entrada por donde empezamos el juego ah, aquí fue donde maté a aquel que estaba aquí ah listo una puerta menos y aquí fue donde matamos a estos donde está la cucaracha bueno hay que tener mucho cuidado que no haya nada de enemigos ahí teme, teme, teme ya lo imaginé regrupados, preparados para avanzar estamos en munición bueno, estoy bien sospechoso muerto listo dios viene otro ahí se ve la sombra bueno y dos aquí equipo de asalto sospechoso muerto aparecerán más? no se hay que estar muy, muy, muy pendiente uy, tiré, tiré ay, me quedé, me quedé sin balas pistola, pistola, pistola un momento que eso se calme un momento recarguemos las ocho y se subió, se subió, se subió se subió pum, pum, pum se cerrará pum, pum bien otra baja uy pero cuánto has pesado me... fuera el mismo ah, no se continuad, despejad estamos en ellos señor sospechosos mierda sospechoso neutralizado continuad, deslumbrad movimiento, adelante terapente no hay amenazas equipo de asalto a cot se quita de los sitios meto su habilidad o bajo cot aquí equipo de asalto ah como le dios y uno baja Pero, espere Están todos, ¿no? Equipo de asalto a COD Tenemos a un sospechoso muerto Comprendidos, esperando más información No va a tener nadie por acá Bueno, como vimos ahora Bueno, esa era la de Andrade por el otro lado Se bajaron a Jackson Pero, ¿dónde diablos está Jackson? ¿Dónde está el cuerpo para reportarlo? ¿Es un bug de juego? Está raro esto Porque obviamente... ¡Manos arriba! El civil ha cooperado Esposada Esposenla mientras yo trato a buscar Pero es que obviamente... No debería haber entrado aquí Pero bueno, muy raro ¿Quién sabe dónde es que Old Jackson desapareció? Es un bug de juego Pero bueno Lo importante es que ya completamos la misión Y no nos mataron Solo hubo una baja Pero bueno, espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Se cuidan Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.